¡Suscríbete al canal! Un caluroso saludo de parte del profesor Pirolo, con más de 70 programas transmitidos, y más de 200 artistas invitados. ¡Grujo! ¡Gan la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Y los seres! ¡Lasupercumbia.com! ¡Sube! ¡Jorge Mesa y la tropicumbia! ¡Lasupercumbia.com! ¡La Uldeita, el Zóploma, en lasupercumbia.com! ¡Saludos para todos nuestros amigos de lasupercumbia.com! Que les mandamos un abrazo, un beso y un sobresmeado. Pero después ustedes van a hacer una gran empresa. Ya sé que están haciendo las cosas bien. Hay también una revista para servirles como quieran, cuando quieran, para lo que quieran, menos por donde quieran. ¡Apuntos! ¡Gracias! ¡Lasupercumbia.com! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lasupercumbia.com! ¡La Supercumbia.com! ¡Gracias! ¡Gracias! se escucha aquí en lasupercumbia.com Torres El Pío lasupercumbia.com Soy Charly, cantante de los ángeles de Charly lasupercumbia.com lasupercumbia.com ¡Acao! ¡Muy a pesadilla! lasupercumbia.com ¡Los amigos barbados aquí en lasupercumbia.com! ¿A dónde se refieren? ¡Los Palestina! www.lasupercumbia.com ¡Mórmula F! lasupercumbia.com ¡Hyper H3! lasupercumbia.com ¡Yo del 10! ¡Jerri! ¡La Super Cumbia! ¡Yo! Te invitamos a celebrar con nosotros nuestro primer aniversario Ya se acerca no te lo puedes perder Lasupercumbia.com ¡Fuerte el aplauso muchachos! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, güey! ¡Pentejo! ¡Ja, ja, ja! Estamos bien ¿Quieres uno nuevo? Sí, yo creo que ya estamos como estamos con juguetito nuevo ¡Pensé que era el celular! ¡Pensé que era el celular! ¡Pensé que era el juguete ya! ¡Hasta el pasado ocho días! ¡Buenas noches! Estamos aquí en la Super Cumbia Mi nombre es Beto Luarte Y... Y Arturo Uday Y también Félix León está por ahí Ya está listo, listo También José José también ahí está listo en el chat Y Alvarito Ahora viene más espantado que nunca Se le pararon los perros Alvarito Y bueno Se echa viagra en el pelo Se echa viagra en el pelo Ahora tenemos un cartel de super lujo Que todavía no llegan Pero ya están por llegar Y platícanos un poquito, compadre De todos los invitados de ahora Este... No, pues no sé la neta A mí me dijeron No, pues hoy le vamos Vamos a tener un poquito de variedad En la música Porque... Ya me cayeron gordos los de la cumbia ¿Sí? Ah, ya me cayeron gordos Ahora vamos a poner Puro norteño Puro corrido Puro corrido, compadre Puro, puro guadre No, no es cierto Perdón, perdón No lo vuelvo a hacer Vamos a tener un variedad Vamos a traer cantantes norteños Porque quiero ver Quienes son los más fregones Y los norteños O los cumbieros Ya ves que en el reto De Garganta Profunda Nos dieron en la torre Los norteños Y sí, ¿verdad? Sí, entonces Pues vamos a tener buenos invitados También tenemos a un actor También invitado Y pues se va a poner bueno El asunto hoy Como siempre Sí, claro Se va a poner bueno Como es costumbre ya Aunque ya se nos estaba perdiendo La costumbre gracias a Félix Félix ya había puesto su queja De que ya no quería venir Que porque le habían salido Otros compromisos más importantes Y no sé qué Ah, ahora te habló a ti Pero bueno Ya estamos aquí Ya va a empezar Ya estamos aquí ¿Qué? ¿Quieres vacaciones otra vez? No manches, Félix No, Félix Bueno, queremos hablar un poquito también Antes de pasar al plato fuerte Hay que hablar, compadito De la problemática Que se está viviendo en México Porque bueno No deja de ser importante Aunque nosotros estemos aquí Pero de alguna manera Afecta a las familias Que tenemos allá Y a muchos de nuestros amigos Y compañeros que están allá Pues sí Es un problema Ahorita con lo que está pasando De que llaman los niños de la frontera Eso deriva Obviamente Del gobierno De los gobiernos De los países de Centroamérica Del gobierno de México Y obviamente del gobierno de aquí ¿Verdad? Pero más, más De nuestros países Si no existiera la corrupción Al grado En el que existe Porque siempre va a existir Y está bien Que los presidentes municipales Los diputados Está bien Que se lleven su lanita O sea No hay bronca Pero que no manchen O sea Es un rubo descarado Lo que hacen Y pues por eso Pues la gente se viene para acá O nos venimos para acá De una u otra forma Ahora lo que está Pues lo que está Digamos que Que saliendo ahorita Y pues Pues que yo lo veo Yo lo veo bien, compadre Yo lo veo bien Este Gerardo Fernando Fernández Noroña Pero bueno En México Hay muchas personas Que sí pueden hacer muchas cosas Pero solamente hablan Maldicen Dicen Y cosas ¿No? Y a la mera de los trancasos No se presentan No apoyan Entonces Eso es lo que yo veo mal Pero bueno Lo que está diciendo Este señor Noroña Convocar a rebeldía Es para una rebeldía Justificada Y es porque Tantas cosas Que están pasando En México Y aparte De lo que está pasando El encarecimiento De De los ya de por sí Pobres Y de la gente Que menos tiene Entonces Ese tipo de injusticias Son las que Son las que se pretenden Pues si no Erradicar Por lo menos Podemos hacerles frente ¿No? Y este tipo de acciones Como Decirle al gobierno Que esto no me gusta Que esto no está Que esto está mal Pues Yo Yo sí lo veo Con buenos ojos El problema está En que Es difícil Es difícil Llevar un movimiento así Porque como Todos sabemos El gobierno Hace su guerra sucia Con los infiltrados Mandan gente De ellos A que formen parte De las filas De los que van A hacer sus marchas Pacíficas Y esta gente Que ellos mandan Son los que Alborotan Destruyen Golpean Asaltan Y obviamente Se le echa la culpa Pues a los que Fueron a la marcha Ahora Esto está Está muy bien Obviamente No queremos violencia Porque la violencia En ningún momento Este Y bajo ningún pretexto Es buena Este Eso lo aclaro yo Y que siempre estoy En contra del gobierno Este No es buena La violencia Pero Creo que es el único Camino Que nos ha dejado Este gobierno No es buena La violencia Pero tampoco Te vas a dejar A que te maltraten Que te peguen Que te Lo que pasó Con este niño Que la bala perdida De ahí Con el gobernador De Puebla O sea No es buena La violencia Pero tampoco Te vas a dejar Que hagan De ti O de tu familia O de tus seres queridos Lo que ellos Creen Entonces Hasta ahí Yo respeto Que no haya violencia Pero si es necesario Responder Pues Adelante Además recuerda Que todas las guerras Que se han venido Todas las revoluciones En todos los países En todo el mundo Siempre ha terminado En violencia Y no porque El pueblo quiera Sino porque el pueblo Se cansa de estar Soportando tanta tiranía Y tantas cosas así Así es Lo peor Lo peor de todo Es que No estoy seguro Porque en la cámara Del congreso Guardaron un minuto De silencio Por la muerte De este niño Es el colmo De la burla De toda esa bola De ojetes Con perdón De la palabra De asesinos De rateros Y O sea Se burlan Y otra noticia De un señor Que agarraron Por robar Leche Y le preguntaron O sea ¿Por qué? No pues dijo Simplemente Pues mis hijos Tienen hambre Y pues El juez Todavía eso Si tengo que No sé también Yo creo que Le tentó el corazón No lo encarceló Pero si le dio otra Tiene que presentarse Pero Imagínate Creo que Equivalía a mil Doscientos pesos Algo así La leche Que se robó Este señor La señora Que se robó Que con unas tortillas También Se van a la cárcel Por treinta mil pesos No sé cuánto De multa Les ponen Ah no Bueno Si Aquí nos comenta Félix Igual de toda la gente Que maneja La prostitución En México La venta de drogas A menudeo Y mayoreo Ah tú dices Del marrano Este del PRI Exacto Esa es una prueba De que Todo esto Lo único Que lleva Que lleva consecuencia Pues es esto Que se levante Ya que se levante La gente Ojalá Y estas mil personas Que se junten Y ojalá No fueran mil Fueran cien mil O un millón Fuera todo pacífico O sea Rebeldía No sé Puede haber de muchas cosas Pero si no Pues yo admiro Y mis respetos Desde aquí A toda esa gente Que si es que va A toda esa gente Que se incorpora En verdad Mis respetos Mi admiración Y pues Que bueno Que bueno Que alguien Está haciendo algo Pero ahora si Con acciones Pues si Bueno eso es lo importante Nosotros no estamos En contra de los partidos Ni de los políticos Pero si de las malas acciones De las malas acciones Porque Bueno La mayoría 99.9 De todos los que están ahí Pues a lo mejor Si tienen cola que les Pero siempre hay alguien rescatable Bueno Dentro de ese alguien rescatable Siempre alguien hace bien su trabajo Pero por culpa De todas las demás personas Pues ese Ese uno Punto uno por ciento También Se lo pasa a traer Toda la sociedad De 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 los malos gobiernos Y de los malos partidos Bueno Si así es Y pues A ver que Ojalá Ojalá y termine todo esto bien Y Y pues no No terminemos en A ver En una guerra civil Ven Félix Ven para acá A ver Félix Si porque estás sable y hable Ven Ven Siéntate aquí de ese lado Y no te atravieses en la cámara Porque ya me dijeron Agarra aquel Ya me dijeron Siéntate Y ya Y ahorita hacemos cambio de cámara Acá Siéntate acá Ok A ver Haz el cambio para que salga Félix A ver Hazlo de Alvarito Y si no ahorita lo regresas No Toma el Cabrón ¿Qué hiciste? Tiene mucho volumen ese Es el Es el naranja Bájale afuera Primero Y ahí le va subiendo poco a poquito Ok A ver A ver Félix A ver Prendelo Ustedes disculparán Bájale aquí también Ahora no vino la muchacha Hacer la limpieza del micrófono Bueno Ortón Bájale todo Y le va subiendo Son efectos especiales Si ya lo habíamos probado Se supone que no A ver habla Bueno Lo que pasa que ni el micrófono Quiere a Félix A ver A ver ¿Qué es lo que A ver ¿Cuál es tu opinión Félix? Primero que nada Quiero saludar A alguien Alguien que me mandó Un mensaje ayer Dijo que Cuidara lo que Yo dijera A ver A ver A ver Félix Coméntanos esto Espérame Espérame Vamos por pasos A ver Esta Esta No es la primera vez Que Al aire lo comentas Es la segunda vez A nosotros ya nos lo has dicho Alguien te está hostigando ¿Por qué? Por Mi forma de pensar ¿En qué sentido? ¿Qué ¿Qué es lo que Comentas? ¿Qué es lo que pones? ¿Qué es lo que piensas? Cuando veo Por ejemplo El video de De la señora Que le está dando De comer Al ¿Cómo se le llama Al Trailer Al burro A la bestia A la bestia Y fue Fue cuando yo puse De que A mí me da mucho Dolor de Al ver a la gente Que tiene que correr De nuestros países Como nosotros Hemos corrido De nuestros países Pero era eso Bueno yo me vine de vacaciones Y aquí me quedé Sí Bueno tienes que hacer Tienes que hacer crítica Pero también Este Positiva No te pongas así Tanto Es positiva Y le pones una cara Así de espantado Como que Ay Dios mío Pero a alguien No le gusta Y nada más por ese comentario Nada más por eso ¿Qué te dijeron? Bueno Le dije Me da tristeza De que ellos Tienen que correr Y cuando vienen Van a las parroquias Piden la bendición Les cobran por la bendición ¿En serio? En serio ¿En dónde? En las parroquias ¿Aquí? Lo he visto Lo he visto personalmente ¿Aquí? ¿En Estados Unidos? ¿O en? En todo Bueno eso sí es cierto Porque a mí me consta también Que como siempre he dicho Las religiones Junto con el narcotráfico Y la política Son los tres negocios Más rentables Y sí es cierto A mí me ha tocado ver Cómo los pseudo sacerdotes Te cobran Hasta por Porque pases Entonces Bueno En pocas palabras Que según por la limosna Ahí te están cobrando El derecho de piso Pero eso es cierto A mí me consta Y yo dije Me da tristeza Ellos no necesitan Una oración Necesitan un país libre Donde ellos se puedan Superar Yo pensé que iba a decir Donde ellos se pueden reproducir Reproducir Bueno entonces En breve Entonces A ese comentario ¿Te contestó alguien? Me contestó alguien Me dijo que Por favor cuidara Lo que yo dijera Mis pensamientos Que no No le gustaban Pero ¿A quién ofendiste? A nadie No, no O sea Él que te dijo Según él Yo estoy Me estoy Me ofendí A los Señores diputados Ah perdón Señores diputados Disculpenme Mis más sentidos Disculpen A los señores Que están Ahí de la religión Ay perdónenme Señores Pedófilos de la religión Perdón A los señores Que están En las leyes Ah ¿Quiénes? Los más que no sé quiénes Perdón señores Judiciales Que hacen cantar Hasta un mudo Según yo ofendía eso Perdón a todos Perdón a toda la bola De Yo le pido Perdón Yo le digo Que ellos pidan perdón Al país Como nos están vendiendo No en México No en Sudamérica Ahora Es en todo el mundo Regresando al tema Está bien tu punto de vista Y está mal Por meterse contigo En ese sentido Porque no está afectando Directamente Ahora la pregunta Es directa contigo Félix ¿Tú qué estás haciendo Para contrarrestar todo esto? Bueno Agradezco Digo ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué puedes hacer? Puedo decir Oh, yo puedo ir Todas las mañanas Y hacer esto Y puedo Si yo quisiera hacer Pero ¿Qué estás haciendo tú Directamente? La pregunta es para ti Directo Y no para nadie más Muchos de ustedes No saben Que yo estoy muy Por eso te estamos preguntando Que yo estoy muy metido En la Sí, ¿qué haces? En la práctica ¿Qué haces para contrarrestar? Personalmente yo mando dinero ¿A qué? Tenemos Mando dinero A personas Que necesitan Por ejemplo Todas las personas Que están Encarceladas Por No, no, no Presuntos culpables Pero estamos hablando De todas Necesitamos ser específicos ¿Qué haces? ¿A qué le mandan? ¿A una asociación? ¿A alguna persona especial? Hay ciertas asociaciones En México Que están Debajo del agua Porque no pueden salir No pueden decir Que están En contra Existen ¿Por qué? Porque llegan El gobierno Y los hacen presos Políticos Ah, ok, ok Por eso Yo mando eso Y yo cada vez Que veo algo Que es injusto Trato de decir Mi grano de arena Yo no trato De insultar a nadie No digo malas palabras Yo sí Principalmente Peña Nieto Bueno A él No, sí Pues la verdad La verdad La verdad Pero Yo me trato Yo digo Ok Si empiezo A decir malas palabras ¿Qué respeto? ¿Qué fuerza Ha de tener Mi Mi pensamiento Si empiezo A decir malas palabras? Y no podemos Agarrar un Estaba yo pensando Una plática Entre humanos Entre Tus pensamientos Y mis pensamientos No podemos Con una Con una grosería No se puede Pero si con El pensamiento Si con la buena palabra Empecemos A dialogar Ah, no A esa altura Ya las buenas palabras Ya no existen Mira Vas a terminar crucificado Y luego peor Ni te van a reconocer Esa pregunta que hiciste Si es bien Es bien importante Compadre Y es la verdad Y yo me incluyo ahí Porque como dices O sea Tanto hablamos Y hablamos ¿Qué hacemos? En nuestro caso De una u otra forma Nosotros somos comunicadores Si De una u otra forma Somos comunicadores Llevamos Un poco de diversión De música De entretenimiento Y un poco de noticias Lo que yo hago De mi parte Que siempre Hago eso Comunicar a la gente De que De ver y trato Y trato de que Lo que pongo Siempre está Investigo Que esté Sustentado Para que Me pregunten ¿Qué? O investigo Porque si alguien Yo posteo algo Ofendiendo a Peñanita Y me dicen A ver Tranquilo ¿Por qué lo ofendes? No por esto A ver ¿Sabes de dónde salió esto? ¿Sabes por qué salió? ¿Sabes esto? Entonces Esa es una forma Que nosotros podemos ayudar Informando a la gente ¿Por qué? Porque muchos Muchos en sus páginas Tienen Me gusta Telenovelas Me gusta Fútbol Me gusta Fulano de tal Artista Pero pocas veces Tienen A como este Noroña Personajes como ellos Que tienen Pues Gran verdad Y que también La transmiten Lo que hacemos nosotros Es retransmitir Eso a la gente Para que sepa Qué es lo que está pasando Muchos no saben Que la ley Que apenas Según se llevaron 46 horas Para aprobar La ley de telecomunicaciones Definitivamente Que te imaginas ¿Tú crees que van a ser 46 horas Alegando eso? Bueno O sea En una Y a dormir Sí Esa ley Primero la intentaron Aquí en Estados Unidos En el 2008 2009 Con este señor Bush Se intentó esa ley Y se intentó con Obama Y no pasó ¿Eso si no lo sabía? Lo de Obama No lo sabía La misma ley No pasó Es la ley de telecomunicaciones Es ¿Cómo se llamaba? Bueno, bueno Ya se acabaron 5 minutos de fama Se la llevaron a México Y con Perdón Primera vez Que voy a decir Los idiotas A la basura Tranquilícate Aquí Félix De los diputados Pasaron esa ley Sin decir nada Tenemos 500 diputados De esos 500 diputados ¿Cuántos Defienden A la persona Al trabajador? Unos 10 Unos Unos Ha de haber 10 Por los que he escuchado Pero de 500 Es obvio Que realmente No los necesitamos No los necesitamos Pero bueno Bueno, en conclusión En conclusión Ok Tú haces eso Para ayudar Tú compadrito Haces transmitiendo La verdad Bueno Tenemos que Tenemos que Redoblar esfuerzos Y hacer De alguna u otra Inventarnos De alguna manera Más práctica Para ayudar Porque también Por mucho que Que queramos Hacerlo Cambiar con ideas Pues ya vieron Que las ideas No funcionan Hay que Hay que movilizarse Hay que hacer algo Para tratar de Ayudar A que se haga Este gran cambio Porque si no No va a haber de otra Mándale un saludo A esa persona Nomás Quémalo Quémalo No me gusta Mándale un saludo Nada más le digo Aquí estoy yo Hay que mandar saludos A todos esos borreguitos Aquí estoy Ya tampoco Tampoco Si quieres dialogar Lo invitamos Que venga al programa Y si no quieres Venir al programa Tú y yo Podemos dialogar Bueno Ahí le mandas Tu número de teléfono Bueno Bueno Pues vamos Ya llegaron Nuestros invitados Ya están Ya están Aquí afuera No te vayas Espérate Porque siempre Te atraviesan Y si alguien Sabe de esta noticia No sean gachos Avísenme por Facebook O por el chat Alguien de ustedes Si es cierto Que agarraron a la Señorita Laura Hoy en la madrugada Por posesión de cocaína Se pasó dos saltos Y la detuvieron Este no sean gachos Avísenme ese chisme Porque Lo leí de una página No tan confiable Bueno Regresando Saluditos Saluditos A Juan Flores Que está ahí pendiente Ya Como siempre Y manden su Perdón Manden sus saludos Ahí al chat De la Supercumbia Y regresamos Y ya están los invitados Esto es La Supercumbia Aplaude Aplaude La Supercumbia La Supercumbia Punto com ¿Qué estamos esperando? ¿Quién está hablando? Oh my God ¿Otra vez? No entiendes Ya déjala Hay algo que te quiero decir Hey, hermano Los Palestina ¿Qué cosa? Para ti, mi amor Hay algo que te quiero decir Desde el día que te conocí Fueron tan hermosos momentos Una mañana Un sueño tenerte junto a mí También algo te quiero pedir Que tu canta se parece a mí Agradezco el tiempo y tu cariño Tan inmenso que me diste a mí Irritaré Al cielo que me deje vivir Para amarte y sentirte Cada día más cerca de mí Te amo Te amo como nueva gilet Te amo como tu encuentro Te amo sin herida Eres mi razón de existir Eres nuestra parte de mí Que no me ha escondido Mi principio y todo fin Solo sé que te he encontrado Mientras fuerte Simplemente te quise decir Que te amo Beto Oluante Siente Que bailen las luces Que bailen las luces Porque no es palestina Y no se olvidarán de ti Hay algo que te quiero decir Vida mía yo no vivo sin ti Mi corazón se estremece tan solo Imaginando que te alejas de mí Recuerdo cuando te conocí Mi mundo se volvió de color Llenas de mi vida de alegría Y tu sola presencia Mi vida iluminó No No quisiera perderte jamás Mi corazón enamorado De ti siempre estarás Te amo Te amo como nueva gilet Te amo como tu encuentro Te amo sin herida Eres mi razón de existir Eres mi otra parte Mi cuerpo escondido Mi principio y todo mi fin Solo sé que te he encontrado Mientras fuerte Simplemente te quise decir Yo te amo Te amo como nueva gilet Te amo tu locura Con esa locura Que por nadie jamás sentir Te amo Lasupercumbia.com ¡Fuerte el aplauso! No, pues sí, mira Eso Bueno, ya regresamos Saludos para Nancy Y el Tamar Que nos está viendo desde Colombia Saluditos para ella ¿Ya hay saludos? ¿Joséo todavía no? Todavía no Bueno, repórtense Ahí está el chat Y bueno Ya también Aquí están los invitados Ya se están maquillándose Poniendo sus polvitos mágicos Y también Saludos para Angie Le da risa Le da risa Ok compadrito Ahora sí seguimos Pues sí, igual Saludos también para Juan Flores Que siempre está pendiente También a mi tocayo Arturo Solís Allá en Oregon Le van a dar un saludo Muy grande También A tu hermano Compadrito A tu hermano De 19 años Que está en tu foto Ah, mi hermano de 19 años En tu hermano de 19 años Que está en tu foto Y sí No, no ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasan los años? Yo me acuerdo Cuando Ay, 19 años Imagínate compadre Lleno de ilusiones De sueños Y de Chelas Y de viejas Lleno de chelas No A ver si abundaban Chelas Mujeres Porque pues No te voy a negar Todos los músicos Perdón, perdón 50 compadrito Pero bueno ¿Para quién más saludos? Este También saludos Para amigo Julio Allí en Las Vegas También Que siempre está al pendiente Y ya se me olvidó Quien más No es cierto Quiero también mandar Unos saludos Al señor Alfredo Allá en Puebla Puebla Este Que está haciendo Hay unos vestuarios Para Para algunos grupos Incluyendo los ataqueros También Saluditos También para Para elegancia musical Se va a presentar El sábado Se van a presentar En un festival Saludos a los amigos De elegancia musical Que nunca nos sintonizan Pero igual saludos Hay que les llegue el chisme Oh pero aquí Hay quienes lleven el chisme Ah bueno Y saludos también Para Para Calientito Para José José está en el chat José es la nueva adquisición Está muy entrado Compadre Y no hay ni un mensaje Eso está bien entrado ahí Está seguro que está haciendo El programa Para empezar Bueno ¿Sí o no? ¿Qué hay de novedades Ahorita con el aniversario Compadrito? Pues este Ahí ya está Todo puesto Solamente Estamos Bueno Nos detuvieron Por un Un pequeño detalle Este Pero vamos a decirle A la gente Que tenga un poquito De paciencia Todo ya está Pues el elenco ya está Todo está en lugar Simplemente estamos esperando Un permiso Por parte de la ciudad Hasta que Hasta que no nos lo dé No se va a poder hacer Ah claro Porque es un evento grande Y se tiene que hacer Todo bien Entonces Como es Pues sí exactamente Es un evento grande Tiene que ir todo Con sus permisos Y todo Lo que la ciudad Te requiere Y pues solamente Eso estamos esperando Y pues esperemos Que ya esta semana No lo den Para ya poder sacar La publicidad Que ya está ahí Ahí está guardada Ya nada más esperando salir Oye hablando Perdón que te cambie el tema Regresando un poquito A lo anterior Pero estaba leyendo Que hay un presidente En Sudamérica Que es este El presidente de Ecuador No sé si ya has tenido Oportunidad de leer O de checar Pero no manches Si Se está metiendo Con todo Bueno se está metiendo En el sentido Correa El presidente Correa Que se está metiendo Con todo Porque se está No se está revelando Sino está defendiendo Sus derechos Y está exigiendo Lo que es del pueblo Al pueblo Y lo que obviamente Es de las transnacionales A las transnacionales Y bueno se ha echado De enemigos A muchos A muchas Muchas empresas Grandes Del petróleo O muchas empresas Grandes De la economía Como el Fondo Monetario Internacional El Banco Mundial Y etcétera Pero Pero lo que le admiro Y he estado viendo Sus videos Y todo el desarrollo De su política Es la valentía Con que defiende Sus derechos Y sus ideas Y además de que Es un presidente Que está súper preparado Doctorado En economía Y bueno Estudio aquí mismo En Estados Unidos Y súper preparado Y sabe lo que hace Y defiende A capa y espada A su pueblo Eso es Digno de admirarse Sí Sí he estado Bueno Yo tuve la oportunidad De checar Igual unos videos Y sí Es admirable Lo que hace Lo que yo me pregunto Obviamente Él está en contra Y O sea Apoya al pueblo Eso sí es cierto Y sus ideas Son muy claras Y yo he visto Que como le ha dado En la torre A dos, tres personas Que según lo quieren Intimidar O lo quieren enredar Y al final de cuentas Se sale bien liberado Y con palabras ciertas Pero yo me pregunto ¿Qué pasará Si sucediera El grande milagro ¿No? El grandísimo milagro De que otros presidentes Lo apoyaran Bueno Está pasando Pero lo que pasa Es que no se ve Precisamente Por los medios De comunicación Que están muy monopolizados Por ejemplo Y casi la mayoría De gobiernos Que lo están apoyando Son de izquierda Porque así los cataloga El gobierno Son de izquierda Y además Los toman Como guerrilleros Como Bueno Un sí fin de cosas Y no se transmite Todo eso No se transmite Regularmente Son los gobiernos Malos Que la prensa Y la televisión mundial Hacen ver Como morales Como Castro Y como en su tiempo Chávez Y todos ellos Entonces hay muchos Hay muchos gobiernos Que sí lo apoyan Pero A eso me refiero Manejan La verdad Bueno pues sí La verdad La transcriversan Y pareciera Que ellos son Los malos del cuento Así es A eso voy A lo que me refería Que otros Otros presidentes Tomaron lo mismo Pero no sé Me refería Tal vez A México Oh ¿Qué pasaría No? Bueno Por lo que he estado Leyendo No son palabras mías Ni son ideas mías Lo que he estado leyendo Lo que se desarrolla Ahí en las entrevistas De él Con el Fondo Monetario Internacional Que un país Cuando tiene deudas Lo más fácil Y lo más viable Es pedir un préstamo Ya sea al Banco Mundial O al Fondo Monetario Internacional Entonces El Fondo Monetario Internacional O la otra institución Pues les da Cierto préstamo Pero Se los cobra Doble Triple Y no sé cuántos años Y o sea Se endeudan De por vida Ahora Les prestan Con la condición De que Cambien Las leyes A favor De Los prestamistas En este caso El Fondo Monetario Internacional O el Banco Mundial Entonces Muchos gobiernos Incluyendo México Están súper endeudados Con estas instituciones Entonces Es como si tú quisieras Decir Sabes que Como si en tu casa Que tú mandas Pero que no es tu casa Que es de otra persona Tú dijeras No Ahorita se acaba todo Pero el dueño De tu casa Va a decir Bueno O te calmas O te vas tú Entonces Tengo que aguantarme O si no de plano Integrarme A la política De ellos Entonces En ese sentido Es como 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 No tienes opción No tienes para dónde ir Y además De que también A los políticos Les encanta el dinero Entonces Pues apenas Junto con pegado Pues sí Y luego más en México ¿Verdad? Que pues Pues ya Está todos vendidos O sea Ya ni cómo Ahí sí está más canijo Que llega a suceder en México A menos de que Pues quiten Al presidente Que está ahorita Y pues se haga Todo este movimiento Pero también Ya la gente Ya no cree totalmente En todos los políticos Ahí está López Obrador Que ¿Cuántos ya La segunda o tercera vez? Bueno Antes ya había intentado También Desde el partido Interino Desde ahí Ha perdido Ha perdido Las últimas Elecciones La segunda La primera Fue por fraude Este Ahora esta vez Pues no sé La gente igual Está en sí ¿No? Porque Piensan que va a ser Lo mismo O peor Pero En verdad ¿Creen que nos puede ir peor Que como nos está yendo ahorita? Digo Porque ya no va a haber Que vender Ya todo el país Está vendido Este Extrema pobreza Pues ya no hay más De la extrema pobreza Que hay Entonces Yo pienso que ya no nos puede ir peor ¿No? No Y yo pienso además Dependiendo también Si un gobierno De izquierda O con ideas Diferentes Por no llamarlo de izquierda Este Llegar al poder Si ese gobierno No cambiara Desde raíz El mal Que serían Todos los Directivos Los funcionarios De alto nivel Si no cambiara Todo eso Sería lo mismo Porque Entra el gobierno Pero como Todo Todo está podrido Por dentro No lo van a dejar De hacer muchas cosas A la larga Va a parecer Que el nuevo gobierno Va El nuevo gobierno Está haciendo malas cosas Entonces por consiguiente La gente va a empezar A perder credibilidad Hacia ellos Y va a pensar Que es el gobierno De izquierda El que está haciendo malas cosas Cuando realmente Es todo alrededor Toda la mafia Que se maneja ahí Serían los que Impedirían de alguna manera El avance De este nuevo gobierno O de esta nueva forma De pensar Pues si Esperemos que Bueno Ya no quiero hablar De esto Porque nada más Me encabro uno más Cada día Nada más veo Félix su peinado Y más me da coraje Pero ese es el chiste Comparito Tienes que Bueno no tienes Bueno es una opción No tienes que hacerlo No no Tienes que hacerlo No pero De como Por ejemplo De este que estamos hablando Es el señor Noroña Que por más que le dicen Y si se enoja Pero conserva 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 Y si se trata De atacar Pero con Con Este Con astucia Con inteligencia Y preparación Entonces Eso es una base También para poder Lograr Pero también No sé si recuerdan Aquel muchacho Que le gritó Peña Nieto Ratero En una conferencia Y X Se llama Daniel Por aquí lo tenés Daniel Olmedo Daniel Daniel Mitchell Aquí está Mira Daniel Mitchell Blasquez Aguilar Cuando sucedió Esto que le gritó Y todo Se hizo famoso Este muchacho Incluso yo Fui admirador De él Le mandé la invitación Lo tengo como amigo En Facebook Este estuvo invitando A movimientos En los pinos Te acuerdas Que yo también Estuve comunicando Que la gente Fuera a movimientos En los pinos Y como amigos De tener No sé Miles de amigos Este Cientos de amigos Este Pero A la hora De como dice A la hora De los francazos Nadie fue Y fueron muy poquitos Bueno Ahora resulta Que este muchacho Está ya En las filas Del pan Entonces Muchos Muchos lo atacaron Y lo ofendieron Y le desearon Lo peor La muerte Y todo En el momento Yo también me dio coraje Porque dije Pues como él Que se atrevió A gritarle Eso a Peña Nieto Y todo Este De repente Pues ya está Con el pan Que es la misma Porquería Que el PRI Este Entonces Él ya está Con ellos Y agradeció A las filas Del pan Por haberlo aceptado Y todo Simplemente Lo que él dijo Que pues Dice Pues si No Perdón Alguien más comentó Que como lo atacaban Si cuando él pidió El apoyo Nadie se lo dio Entonces yo también digo Bueno Es cierto Tanto que luchó él Y solo Pues yo creo que Le han de haber llegado También a un buen precio Porque él si estaba Alborotando a la gente Claro Claro Es normal Porque Ya en Viviendo Pienso en una situación Así en México Bueno O comes O te comen Exacto Dices bueno Con esta lana Seguro pues Tranquilamente a mi familia Sigo estudiando Al final de cuentas Pues se ve muy difícil El cambio en México Entonces De haber dicho Pues venga total Si yo creo que si Pero bueno Ya no vamos a hablar De política Que también a mí me da coraje Y me da mucha hambre Mejor vamos Mejor vamos a hablar De algo más hermoso Como es el América Señores No Mejor vamos Vamos a ir a un pequeño cortecito Porque todos Todos se pueden abrir Cómplense su programa Y ahí hablan de quien quieran Vamos a ir a un cortecillo Porque ya están aquí los invitados Y regresamos Y eso es la super cumbia No le cambien Regresamos Cámbianle las modelas Yo les cuento el final En México ya pasaron Bye Super cumbia Super cumbia Siempre que yo voy a un baile Luego empiezo yo a tomar Pero no es pa' alborracharme Es nomás para entonarme Pero no es pa' alborracharme Pero no es pa' alborracharme Es nomás para entonarme Cuando ya está entomadito Me da ganas de bailar Cuando ya está entomadito Me da ganas de bailar Siempre que yo voy a un baile Siempre que yo voy a un baile Luego empiezo yo a tomar Pero no es pa' alborracharme Es nomás para entonarme Pero no es pa' alborracharme Es nomás para entonarme Cuando ya está entomadito Me da ganas de bailar Cuando ya está entomadito Me da ganas de bailar Te convoco una chamaca Nomás que sepa bailar Te convoco una chamaca Nomás que sepa bailar Porque tomadito Bailo más sabroso Porque tomadito Bailo guapanchoso Porque tomadito Bailo más sabroso Porque tomadito bailo guapachoso Y no estoy borracho, eh Tomadito no bailo Porque así bailo sabroso Sabrosito 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 Fuerte el aplauso Caballeros Uy mira pobre José Lo deja el boli solo Que darro ¿Dónde estará Félix? Si alguien encuentra Una cosa muy fea Peluda por ahí corriendo Ese es Félix Échamelo para acá por favor Pegada en sus zapatos Porque a él se pega como chicle Si alguien ve una botarga Corriendo del doctor Simi ya caducada Ese es Félix, échenmelo por acá Por favor Bueno, ya están aquí los invitados Y vamos a platicar con ellos Ya están llegando los saludos Hasta parece que se pusieron de acuerdo los saludos con los invitados Todo junto, está coordinado aquí Dice que saludos a todos de Nancy Altamar Ah, ella es de Colombia Saludos Nancy, saludos Bueno, pues aprovechando a la gente de Colombia Tengo bastantes amigos colombianos Como el maestro Fito Vázquez También un gran músico Y que también, bueno, nos ha estado pidiendo con los bataqueros también También el buen amigo Roberto Que ya está aquí también, mira ya Listo para echar carreras ahorita Siempre paseando Roberto Como siempre, eso quiere decir que sí hay Que sí hay, pues de una vez, no compadrito Una vez compadrito, preséntalos Se nos juntan Fuerte el aplauso para recibir a Ah, yo no Ay Félix, ya vas a empezar Paquita la del barrio viene mañana Ok Es que me quita la del barrio Ok Fuerte el aplauso para recibir a este gran cantante Que nos viene a platicar acerca de su disco Y todo lo que está haciendo ahorita Bueno, vámonos de una vez Con el señor Oscar Ramos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Abre la toma El reguilete El reguilete Y vamos a caer Siéntese Se pasen aquí lo agarrido Usted disculpa hoy no vino la muchacha Pero Hoy Ahorita lo atendemos A ver este Alvarito atiende el señor Por favor A ver Alvarito Pero ni parpadea A ver Digo Oscar Ramos El reguilete Porque ahorita vamos a tener otro invitado Entonces para que Oscar Sí, exacto Ahorita vamos a ir Bueno Ya es que es la segunda vez Que nos viene a visitar ¿Verdad? Sí, no, la segunda Sí, ya la segunda ¿Ya cuánto tiempo ya? Sí, ya la segunda ¿Serio? No, es la primera ¿Lo estás confundiendo? Es la Es la primera Es la primera Sí, es la primera A ver, espérame El reguilete Y el otro es el reguajolote Bueno, bienvenido a la supercumbia Bienvenido Es obvio el nombre Pero por qué De dónde se le ocurrió O quién lo bautizó ¿Quién? Mira, yo Yo vengo de rancho Nací en un rancho Y como todo chaval ¿No entiendes? Había una mesa de villar En el rancho Y jugábamos Y yo por decir Que quería tirar Una pelotita de foul Dije La voy a tirar de reglete Y tú sabes La gente como de carrillona ¿No entiendes? Comenzaron así Ah, pues a ti Del reglete Y así se me quedó Y incluso Te me enoqué por eso ¿No entiendes? Hasta les dije A los canigos Van a ver Un día lo voy a hacer valer Le dije Y le menté Tú sabes Que tú No puedo decir Pero le menté a la mamá Les dijo Vayan y chifren a su mauser Y así Y así se me quedó El rapodo del reglete O sea que de un mal Salió un bien Sí Por un mal Salió un bien Entonces lo que hice Fue que lo único Que le agregué más Le pusieron a más El reglete de Sinaloa Nada más como para Que sepa Pero eso está bien Porque ya casi Todos los animales Están extintos ¿Cómo está eso? Porque todo El que el puma Que el jaguar Que el gavilán Estuve chequeando Que era reglete Y fíjate Que reglete Es una cosa Que saca agua De los pozos Una papelita Que está arriba Como un abanico Muchos lo conocen Como rompevientos Y eso es lo que saca El agua Para tirar el agua A los pozos Y también el reglete Es el famosísimo Pues que Como juguete El juguete mexicano El de colores El que trae todos los niños Muy común En las fiestas patrias Bueno Y el reglete Que nos viene promocionando Platíquenos un poco De lo que está haciendo ahorita Está grabando Ya tiene disco Que es lo que está haciendo ahorita El reglete de Sinaloa Mire pues ahorita Estoy haciendo Estoy a punto de terminar un disco Y comencé con una canción Que se llama No Chin Mensa Que la tengo ahorita En primicia en YouTube Con banda No Chin Mensa Para que la gente lo busque Ahí está No Chin Mensa En YouTube Claro Ahí está en YouTube Es la primicia Y esperemos que En un mes más Si Dios no da licencia Venga el disco completo Ah mira mira Pues yo obviamente Lo voy a traer acá ¿Mande? Y obviamente Lo voy a traer acá Claro que sí Claro que sí Joven No lo distraigan por favor Sí No me dice que si puedo tocar Con la guitarra No lo distraigan Que está en una entrevista Ahorita Ahorita lo hace Para que lo acompañes Igual Vamos a hacer algo más Para que la gente Disfrute de su talento El regilete Entonces ahorita Lo nuevo Nuevo es el video ¿No? Viene un video también También lo vamos a comenzar Posiblemente También a fines de este mes Son dos videos Que vienen Viene uno Con mi compañía Blue Line Records Que es donde estoy grabando Yo ahorita Y el otro viene Con 97.5 Que es otro video Que tengo ahí Con mi compañía Para que nos traiga discos Porque la gente Nos pide discos Aquí de los artistas Y bueno Se reporta Claro que sí Y además de los discos Para la gente Yo tengo un puestecito Entonces negocio Entonces La competencia Todos los domingos Aquí afuera Día 5 Día 5 Para el regalo De donde es original El regilete Mira yo soy De un ranchito Que se llama Guamuchilito el Viejo Sinaloa Es en la mera sierra Guamuchilito el Viejo ¿Otra vez despacito? Guamuchilito el Viejo Guamuchilito el Viejo Y también hay ¿También hay Guamuchilito el Nuevo? El Nuevo también ¿Sí hay? Sí Y obviamente Yo creo que fue otro Que hicieron más Este Andrés Dicho No vamos a poner acá otro Y Fíjate que Guamuchilito el Viejo Somos puras familias Que vemos ahí Que hacen ahí puro Primos, tíos Puros Ramos Puros Ramos Somos Pérez También Acuérdate Ramos Y Pérez También Y somos Una pura Pura familia Es entre medio De cuatro cerros Las casas Están en el puro centro Oh mira que bonito Muy interesante Está grande Está chiquito el pueblo Está grande Pues no tan grande Hay como unas Ocho casitas Pero cada casa Abarca en lo de dos hectáreas Sí Está grande Está grande Dice sí Bueno Sí está grande Teléfonos donde lo puedan contratar O la gente que quiera saber Y dónde lo pueden encontrar a ustedes Me pueden encontrar en Instagram En Twitter En YouTube Face Que es lo más usable Ahorita que se usa más Face Y me pueden encontrar Como Oscar Ramos En Face Y en Intuito también Y me pueden encontrar en YouTube Como El Riglete de Sinaloa Y en mi página oficial También El Riglete de Sinaloa Andele nomás El teléfono O ahí mismo El teléfono Es el área 310 430 80 58 Manda de saludos Para la gente Que también En Colombia Claro que sí Un saludo a mi compa A toda la gente de Colombia Gente bonita Que para mí Yo lo nombro paisano Porque siempre No le hemos llevado bien Colombia Y México Siempre No le hemos llevado bien Suave Así es Así es Ya te cayó Te cayó La maldición Me cambiaron El micrófono Pero bueno Es Félix Félix Óscar Óscar Ramos El humilde El humilde El humilde Eso ¿Cómo estamos? Este sí llegó Mira Con energía Con ganas La juventud Bienvenido Bienvenido ¿Qué milagros? ¿Desde cuándo No nos vemos? Pásale Siéntate ¿Cómo va? Vente Otra semana Acá Vente 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 Oye ¿Por qué estos tienen voz de hombre? Y nosotros ¿Ya oíste? Ah perdón Es que son para los invitados Son para los No pues no sé Me equivoqué Ándale Tú sí sabes Muy humilde Muy humilde Sí, sí, sí Segundo Eso es todo Óscar Ramos El humilde Entonces Padre De hijo Sí Sí Eso dice Sí, eso seguro Dice De esta manera Estaba en mi corral Así que ¿Dónde me hago? Muchos dicen Que tengo cara de lechero Pero yo no Esa es otra cosa ¿Por qué será? ¿Por lo pálido? Por lo pálido Ahí sí va Ah, entonces Ahí sí aplicó La de que por lo menos Ya me toca yo Le da risa Y por dentro Hijo De Que es acá Del programa Vamos a ver Y eso que eran calmaditos Me dijeron No, son los compas Bien calmados Oh, es que esos güeyes Bien relacados Ellos no vinieron Ni agua piden Ah, bueno Porque déjame decirle Que aquí en la Supercumbia Es el único programa Donde se vale decir De todo Pueden decir Y expresar Lo que no nos dejan decir En su casa Aquí sí lo pueden decir Así es que aproveche No sé si me está Escuchando mi esposa Pero ahí te veo Mañana Como medio día Porque voy a empezar Hablar Hablar Oh, ahí está Ah, con razones Ay, por eso No hace falta Qué bueno que nos avisan No hace falta Ahorita nos arreglamos A ver para las admiradoras Soltero o casado La neta Aquí se dice la neta Pues ahorita Mira No te preocupes Si eres casado Aquí hacemos divorcios Aquí viene el negocio redondo Es mi derecho americano Pedir el quinto Que quiere decir Que no tengo comentario Es que te vale más Si no me pegan Ah, no, tengo dos niños No, no, no Te pregunté Si estás casado Estoy soltero Ah, eso, eso Mira Qué bonito La soltería Bueno, se me platican Eso me platican a mí La soltería Y tú Y cómo va tu carrera Cuéntanos Qué nos vienes promocionando También Qué es lo que estás haciendo Platícanos un poco de ti Ok, bueno Yo anduve Yo ahorita no promocionando Un CD que va a salir ya Si Dios quiere ya En unos dos meses Por ahí van a ser Voy a tratar de llenarlo De puros temas míos Qué bueno Qué bueno Tal vez unos 10 Por ahí Ah, la canción que tengo ahorita Viene siendo la de Amor a Sinaloa Es una canción que yo compuse Ah Gracias a mi papá Que me contaba tanto De su rancho Allá en el rancho Mijo Y yo qué tanto Y no sé qué tanto ¿Verdad? Y así te decías Y cuando empezaron las historias Las pasaron Dices Chiba Empezar Y más cuando Si estoy aprovechando Hasta la última palabra Que dije Sí Bueno Entonces Ahí se ve Una micha En la regalía Oye Ya sabe Ya sabe Y más cuando se echaba Una chela Se ponía romántico Mijo Mijo Venga Se para acá Mijo Le voy a contar De mi rancho Y yo en el rancho Que esto Y yo que aquello Y el caballo Y el caballo Esto Y la pay Porque si está bonito Tu rancho Porque no te vas para allá Está complicado Que gancho La verdad Te imaginas Estar doñando Las vacas Y con las mentiras Hasta los tobillos Lo único que no me gustaba Cuando iba de vacaciones Al rancho Es que te levantaban A las 5 de la mañana Para sacar a los animales Llevarlos Llevarlos a beber al río Te fue bien Yo me tenía que ir Como a la 1 o 2 de la mañana Andar campando Las vacas para doñar ¿En serio? Sí Entonces me iba bien Claro Este vivió Voy a dejar Voy a dejar De mandarle malas libras A mi tío Que me levantaba Entonces Compadre ¿Te quejas? Yo para mí Era un sacrilegio Que te levantaran A las 5 de la mañana En serio Teníamos que llevar Los animales al río A tomar Ponte a pensar Nomás una cosa Subiste al caballo ¿Ok? A ver Y aventarte Desde las 6 de la mañana Compadre A las 1 o 2 de la tarde Dando vueltas En el caballo Y de vuelta Sacando el agua Del pozo Y llenar Una canoa Grandisísima Para 230 cabezas de ganado ¿En serio? Yo no me levanto Las 10 paridas chambián Ahí nomás te lo dejo de tarea A mi me da hueva Levantarme del sillón Al refrigerador Por una botella O sea A mi me toca a veces Platico mi historia Porque me va a dar pena Mejor déjela ahí No, no te creo Ok, ok Tiene todo el derecho El mundo De platicar mi historia ¿A ti te tocó vida Ahí te lo voy a mandar Para abrirseme las reglas Sí, que le cambie El carburador Ahí le arreglamos Los líquidos No se me frustra Bueno, continuamos Entonces Creo que nos viene Que estás promoviendo El disco, ¿verdad? El disco El disco de la canción Como se llama Amor a Sinaloa De una vez cantando La canción Que desde hace rato Estabas ahí A ver, Félix ¿Dónde estás? Pásame una basecita Una base A ver, espérate Mira, mira Vamos a hacerle así Este, Alvarito Pon el flyer Y cálculale Porque ya nos regañaron Pon el flyer Una, dos y tres Ahí están los invitados Para que no se vean Es que déjenme decirles Que aquí Siempre en los programas Aparece una imagen Muy fea Que se atraviesa No, en serio Lo malo es que he hecho Vomitar a mucha gente Nosotros lo hicimos Niños espantados Y muchas cosas A ver Otra vez Un saludo a mi compa Roberto Que nos hizo el honor Entraernos aquí con ustedes Están bien Ándale A ver Yo se la acomodo al joven El micrófono Hombre Si te dije hijo Que no vinieramos Vas a dejar de ser soltero Ahora sí Platícanos ¿Qué nos vas a cantar? ¿O qué nos van a tocar y cantar? A ver Yo A ver Acá Primero que me pase Se aviente con su ocasión A noche inmensa ¿No? Y de ahí continuamos nosotros Fierro por la 300 A ver Esta la canto Ok Dale Aquel espectro del bromoso ayer Mis deseos no cumplidos Todo ha quedado en el olvido Todo ha quedado en el olvido Ahora que tengo tu querer Apuremos en un beso Todo el mundo de alegría Sintiendo del amor una delicia En esta noche inmensa Todo eso Si estás junto a mí Eres mi alegría Si estás junto a mí Te has adueñado de mis noches y mis días Apuremos en un beso Apuremos en un beso Todo el mundo de alegría Sintiendo del amor una delicia En esta noche inmensa Todo eso Todo eso En esta noche inmensa Todo eso ¡Bravo! Y esa canción Disculpen que mi papá y yo no la hemos explicado Lo que pasa es que esto está ensayado para que vean que es en vivo Sí, no, sí Y nos van a decir ¡Ah, quiten el disco! No, no, no Es en vivo No, yo lo traigo también Es una canción que no hemos ensayado de mi papá Como esa Es muy nueva Es muy nueva A ver ¿Me gusta? Vámonos ¡Échale, mijo! ¡Échale, mijo! ¡Échale, mijo! ¡Échale, mijo! ¡Échale, mijo! ¡Échale, mijo! Que suene aquella banda Que se oiga la tambora Que pienso ahorita mismo Ponerme yo a tomar Que voy a emborracharme al estilo Sinaloa A ver si así logro esta pena y olvidar Que suene el clarinete Que se oiga la trompeta Que el compa de la tuba No se me quede atrás Que toque en este ritmo Que guardo aquí en mi pecho Que pienso ahorita mismo Ponerme yo a tomar Toque en el mil amores También carta marcada Y aquella de Chalino Cuatro espaditas ya Ladeando mi sombrero Mi pistola en la mano Y para emborracharme Un vasito de mezcal ¿Cómo no? Y si sigo yo vivo Después de esta tocada Con mucha descarada Me pongo yo a cantar Chinita consentida Fuera de mis amores Y para mis amigos Amor a Koliakán Con cam Ahí está Bravo, bravo, bravo Ahora sí No, pues sí El do de la pa Sí Es que sí Ahí por ahí Amarren al león Que está ahí Amarren al Teddy, por favor Ahí quedó, ahí quedó Y a ti dónde te pueden encontrar A mí Me pueden ayudar En Facebook Twitter Instagram Me pueden buscar Oscar Ramos El Humilde En Facebook Twitter y Instagram Ahí estaré Para toda la gente ¿Tienes algún teléfono también para la gente? Sí, cómo de que no Si me quieren llamar para contrataciones O para otra cosa también O para otra cosa O para otra cosa Búsquenme O llámenme O mándenme el texto También aceptamos Pix Metricing A la 818 921 0479 Ese es mi teléfono De Personal El personal El de business Ese no Ese no Ese no Ese no importa Bueno, vamos a un cortecito Porque tenemos más invitados Se va a ir haciendo más grande la bulla Ya están bailando ya afuera Ya están bailando ya afuera Pero ahorita regresamos Estamos en La Supercumbia Y gracias a Supercumbia Por invitarnos Aquí en esta noche Vamos por el tequila Vamos por el tequila Y te regresamos Eso sí, gracias Lasupercumbia.com A todos mis cuates de lasupercumbia.com Un caluroso saludo de parte del profesor Pirolo Con más de 70 programas transmitidos Y más de 200 artistas invitados Grupo Con más de 200 artistas invitados Los seres Lasupercumbia.com Sube Jorge Mesa y la tropicumbia En lasupercumbia.com Una bolterita El soploma En lasupercumbia.com Saludos para todos nuestros amigos de lasupercumbia.com Que les mandamos un abrazo un beso y un sobrespeado Pero después ustedes van a hacer una gran respuesta Ya sé que están haciendo las cosas bien Ahí están en una revista Y para servirles Como quieran Cuando quieran Para lo que quieran Menos por donde quieran A punto Luis Tirana Gracias, gracias Lasupercumbia.com Lasupercumbia.com Los caminantes Gracias Lasupercumbia.com Toda la gente, todo el equipo de Lasupercumbia por el apoyo Nueva rebelión El gran Mitzi El gran Mitzi Esto fue lasupercumbia.com Los yaquilos En lasupercumbia.com Albonatsuki You can check out Lasupercumbia Grupo Ladrón Y sigan escuchando nuestros temas aquí El cuarto niño es el grupo ¡Super K! ¡La Supercumbia! ¡Es el grupo ¡Super K! Un saludo a la Supercumbia Todos somos los ¡Yabarú! ¡Lasupercumbia.com! ¡Lasupercumbia.com! ¡Banda! ¡Cobis! De Lasupercumbia nos toca nuestra música Desde Nayarit ¡Banda! ¡Cobis! El grupo Maravilla De Nuevo Maravilla Lasupercumbia.com ¡Los mismos! Y nuestra música se escucha aquí En Lasupercumbia.com ¡Torres el pío! Lasupercumbia.com Yo soy Charlie Cantando Los Ángeles de Charlie Lasupercumbia.com Lasupercumbia.com ¡Macao! ¡Muyas! ¡Muyas! ¡Mesanilla! Lasupercumbia.com Un amigo barbado aquí en Lasupercumbia.com ¡No se refierran! ¡Los Palestina! 10.1.lasupercumbia ¡Fórmula R! Lasupercumbia.com HyperH3 Lasupercumbia.com Yo soy Charlie ¡La Supercumbia! ¡Cobo! Te invitamos a celebrar con nosotros Nuestro primer aniversario Ya se acerca No te lo puedes perder Lasupercumbia.com ¡Fuerte el aplauso señores! ¡Felic! 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 Es que ya me había acomodado ¡Ay, perra! Bueno, ya están los saluditos por ahí ¿Tienes saludos por tu padre? No hablan francés, vago que hay en español Creo que este... Creo que sí va a haber este concurso Que no... ¡Ajá, eso! ¡Uy! ¡Uy! Yo recorrido todos los bares Dijo este todo Y pareja que tiene micro también Dijo que se me hace que acá el jovenazo El humilde se va a aventar el concurso, ¿eh? Yo creo que sí El concurso de... Al raro va a haber un concurso Aquí hay un concurso Que solamente los hombres, hombres se avientan No, pues sí, el del bigote mejor ¡Ja, ja, ja! Fíjate, aventó al papá Mi apá es el bueno, dice Mi apá es el bueno Bueno, ahorita vamos a ver Bueno, ahorita le vamos a buscar un gallo Pero rápidamente, sí, rápidamente Hay que mandar un saludito rápido a Raúl Velázquez Monroy A Rúlis A Rúlis Saludos, saludos, saludos Ay, a este... En Cuernavaca, ¿verdad? Saludos, saludos, saludos A toda la banda de Zacatlán y de Chiquinavoco Puebla también porque Luego me regañan que... Ay, sí, que nunca manda saludos Estás en... No exageres la nada O sea, güey, no exageres la nada Félix, diles a todo mundo que posteen en su Face Que ya estamos en vivo Ya todos postearon Que no se está cobrando la entrada No más la salida No más la salida Usted en su Face que estamos en vivo www.lasupercumbia.com Repito www.lasupercumbia.com www.lasupercumbia.com De 9 a 11 No, de 9 a 11 De 9 a 11 Todos los jueves de 9 a 11 Oh, de 9 a 11 ¿Qué tal son los suyos para actuar? Mi papá aquí está... Está haciendo una película con el Darei Ay, yo pensé que iba a decir... Mi papá cuando le pregunto a mi mamá ¿De dónde vienes, desgraciado? No, pues yo me acuerdo también ¿Dónde andabas? And... 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 andaba trabajando Bueno, pero andaba trabajando Es que era catador Era catador Era catador Bueno, le pregunto porque tenemos como este invitado también esta noche a un gran actor Ah No dudas Ahorita vas a ver nomás de que Ahorita vas a ver De que magnitud ¿Tun? Un poquito Apenitas más Oh, magnitud Yo escuché Tun Tun Bueno, es que... es que dice el dicho que de lo bueno poco también No manches Ah, como esos gachos ya llevados con él, no manches Pero bueno, que él nos platique y que se defienda porque así no se vale Fuerte el aplauso para recibir a... el... Pony Ortiz Fuerte el aplauso ¡Bravo! ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ay, es que ¿dónde está? Ahora sí, güey Ya llegó, bienvenido, bienvenido Mr. Pony Échenmelo pa' acá ¿Cómo estamos? Pase de pase de lo berrido Acá de este ladito ¿Cómo son? Ya se llevan así ¡Párate! Ya se llevan así ¡Párate! No, no dicen que se pare Oh, ya se sentó Porque luego yo no respondo Ok Bienvenido el Pony Ortiz Gracias, gracias por invitarme a tu programa Beto Y gracias por aquí a toda la audiencia Que gracias a ellos está el programa al millonazo por ahí Claro, claro, claro Platícanos un poco de ti Sí, sabemos que aparte de vender tacos enchiladas los domingos por allá Haces otras cosas, ¿verdad? Claro, también hago uchepos estilo Uruapa, Michoacán, mi raza O sea, ¿qué? Uchepos Son tamales de elote Hijo, con el hambre que traigo Uruapa Sí, yo también Platícanos un poquito de ti del Pony Ortiz El Pony Ortiz se dedica a, entre otras cosas, también te dedica hasta la actuación, ¿verdad? Claro que sí, soy actor de películas mexicanas Platícanos un poco de tu trayectoria Mira, aquí en la Supercumbia tú puedes hablar absolutamente de lo que quieras Diga lo que quieras No vayas a hablar de mí nomás Pues entonces háganse pa'cachita Nada más no hablen de su romance, hablen de lo que quieran Su romance Ya nos dieron Pony Platícanos un poquito de tu trayectoria, con quién has estado actuando, qué películas has hecho La gente de la Supercumbia y toda la gente de tus seguidores también Les gustaría saber un poquito más de ti y de tus trabajos en la actuación Claro que sí, mira, ya hablando ya como dijéramos en Plata Hablando en serio Yo soy de Uruapa en Michoacán Donde se dan los aguacates por ahí, no los hombres, sino los aguacates Pero también he participado con el padrino Bernabé Meléndrez Un gran actorazo, un señor, mis respetos para él Igual icono del cine, el cine mexicano Claro, y también con este El señor Emiliano Zapata Pero mira, trató de sacarlo del apuro, pero no No hombre, no, es que me pone acá nervioso aquel compa Pues que le estás haciendo todo Es así, no te quiso prender Qué ojitos me está aventando Si alguien me está marcando, por favor, a esta hora envíen textos Porque solamente textos podemos recibir También este con Ahorita este Actualmente estamos grabando una película con Con el señor Miguel Ángel Rodríguez Mejor conocido como El Judicial El Judicial Con mucho trayectoria igual La película se llama Aliados de la noche Y también estamos Por ahí en otro proyecto Con Con el Daréi Castro Con los de los Daréis de la Sierra Un saludo aquí para el Daréi Un saludo aquí para el Daréi Claro que sí Saludos para todos Saludos para la gente allá de Colombia Saludos para la Europa Para Michoacán Para toda mi receta Los que me acompañaron Los que estuvieron Los que me acompañaron Los que estuvieron Con compañeros En el bote Saludos para mi amiga Leti Saludos para la chona Mi papá Mi tío Mi prima A ver A ver Félix habla fuerte No sé si ella quiera entrar porque regularmente félix siempre en carril a todo el mundo o sea no precisamente por eso yo no entendí la señal es la primera vez que viene nos pregunta algo por eso digo pero bueno raro entonces es aquí quien más está en esa película parte del judicial tenemos al señor este milio montiel que es un gran actor y una gran persona cual le mando saludos y por aquí traigo algo algo de su material se llama el dos caras mira ahora sí ahora sí vamos vamos a recibir un fuerte aplauso a letty letty pásale para acá ahora que nos ayude a poner nerviosos bienvenida bienvenida tanto tiempo sin verte de nuevo de qué ladito está bien no me siento por favor gracias ahora sí ahora sí nos ayudas a mostrar la la película en la trayectoria no te preocupes que es de dos caras para que la muestres en la cámara más para allá si la otra cámara izquierda izquierda quebrándose en la película pues mira esta película se trata de la vida de alguien que hace extorsiones y bueno te meten a las cosas malas pero al último no quieres pero ahí estás pero no está en esta película yo participé como policía de los buenos a poco si es una película de ciencia ficción entonces resulta que los políticos son buenos también este el señor emilio montiel tiene unos grandes proyectos como es también la el el patrón del diablo el uno y el dos los asaltantes todas vienen con un buen buena un buen mensaje un buen mensaje para la para la comunidad también a veces bueno cuando quieran dos actores profesionales en guapos altos atractivos y baratos nos dices para nosotros conocemos una academia aquí y bueno perdón que te interrumpo préstale el micrófono a leti para que se presente y diga buenas noches porque no le dejamos nada más ya enseño y enseño la la movie ahora sí leti saluda a la gente de la supercumbia pues un fuerte saludo para todos los que nos están ahí intonizando escuchando y aquí también aquí a mis amigos el regilete el humilde y claro mi amigo el poni y gracias la verdad mi respeto no déjenme mandarle un saludo aquí especial a este una persona que todo el tiempo está apoyándonos y creo que para todos como no robert robert siempre está robert siempre está nosotros siempre apoyando en todo lo que puede es un buen amigazo parte de robert roberto nunca cambies te queremos mil a ver este yo quiero mandar un saludo antes de que se me olvide por ahí a la señora guille el saco san el saco usa y también para toda mi gente de ruapa michoacán y para toda la gente de santana y todas las personas que me apoyan especialmente para lucía mi prima que anda por allá en méxico que dios te bendiga y ánimo te esperamos por acá prima y para los que no te apoyan también también porque debe haber gente que no te apoya pero bien que está viendo ahí las cosas que haces para todos ellos también para los que están de todo lo malo también cuánto cuántos años en la actuación en el micrófono por favor para que todos nos enteren bueno para que todo el mundo se entere es no no es mucha mi trayectoria pero si mucho el material que traigo para ofrecer y pues si no es no es este son algunos años nada más pero bien aprovechado yo no quisiera preguntarte pero bueno es de este es de casi de a fuerzas porque es el poni ortiz bueno mira está bueno lo que sacaste esto por mirar hace unos años ya varios años por ahí en santana tenía un amigo yo tengo un amigo que es el puyas carioqui pues te mando un saludo por ahí fue el creador del poni ortiz de aquí un día yo tenía un carioqui por ahí poniéndolo y en un restaurante y me dice como pone una canción como una canción como te pongo como se le olvidó mi nombre ese poni el poni poni ortiz cabrón así te vas a llamar y ahí surgió el poni ortiz y gracias a dios ahorita el poni ortiz aquí está siempre humilde y servidor y nos tocaron muy buenos anfitriones o sea que también este el apodo vino por accidente igual que ahora sí de claro que sí por accidente pero es tuyo siempre a mí me lo dieron en un show muy conocido en un show aunque se llama tengo talento mucho talento yo estaba en una silla en una mesa sentada y llega el señor que que trabaja en el show y me dice tu nombre yo le digo oscaramos oscaramos y me dice no tu nombre oscaramos más que no tu nombre artístico le digo ah no tengo y en la mesa salen pues que el amigo que el compita que no sé qué tantos que el saca la de acá y finalmente el humilde y pues toda la mesa y eso me dieron o sea que hasta ahorita nadie nadie ustedes ha escogido su nombre artístico tú también debe tener un nombre artístico pero no lo quieres decir a mí me dicen vas a ver hijo de cuando muy seguido me dicen dicen que todos tenemos una estrella no yo cuando yo cuando tomaba llegaba a la casa para que mi esposa pensara que yo venía bien enojado pegados tres patas a la puerta y luego no pues ya salía asustado y pues yo no me estaba atarriendo por dentro de ahí no que no me habría que dijo ya lees a ver dónde está dónde está la señora bueno pues vamos a seguir con más invitados vamos a decir porque todavía porque hay bastante ahí viene viejo no era broma era broma ahorita 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 también que venga vamos a hacer un concursito también para que les demos los castigos aquí a los que están hablando además la mamá aquí nadie nadie ha podido superar esa prueba tan fácil y bien volviéndote así la de boca ancha si te va a gustar lo siento por ustedes porque yo ya conozco esas pruebas aquí bueno vamos a este un comercial de un besito vamos a cortecito regresamos cortes y tú no le camin estamos en la super cumbia regresamos fuerte el aplauso regresar y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque Tomadito, bailo más sabroso Porque Tomadito, bailo guapachoso Porque Tomadito, bailo más sabroso Porque Tomadito, bailo guapachoso Siempre que yo voy a un baile Luego empiezo yo a tomar Siempre que yo voy a un baile Luego empiezo yo a tomar Pero no es pa' emborracharme Es nomás para entonarme Pero no es pa' emborracharme Es nomás para entonarme Cuando ya estoy Tomadito Me da ganas de bailar Cuando ya estoy Tomadito Me da ganas de bailar Pero como es que una chamaca No más que sepa bailar Pero como es que una chamaca No más que sepa bailar Porque Tomadito, bailo más sabroso Porque Tomadito, bailo guapachoso Porque Tomadito, bailo más sabroso Porque Tomadito, bailo guapachoso Y no estoy borracho, ¿eh? Tomadito no bailo Porque a ti no hay más sabroso Porque a ti no hay más sabroso ¡Eh, eh! ¡Saurosito! 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 La Supercumbia.com 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 En Facebook.com La Supercumbia.com La Supercumbia.com La Supercumbia.com La Supercumbia.com La Supercumbia.com La Supercumbia.com En Facebook.com La Supercumbia.com Yo soy yo soy wayne'e位 na' la supercumbia.com bueno vamos vamos rapidísimo un cortecito y regresamos la supercumbia y no le cambien no se lo olvide movimientos a los dos parientes se cambia que tiene taquinario manta ya vas a empezar otra vez tranquila mija mandas por la gota mandas como mando yo ya onda esa la botellita vamos a levantar a sus patitos mandas por las caguamas mandas por el chicharrón mandas por la botana andas tú o mando yo mandas por las caguamas mandas por el chicharrón mandas por las botanas mandas tú o mando yo oye compadre manda por las chelas las quiero con salsita no te pongas fresa oye mi mandas manda por jamón mira el chico es bien como el hongos es bien como el hongos traete todo lo que está en la cocina para la cruda caldo de gallina no se te olvide tampoco el chicharrón mandas tú o mando yo mandas por las caguamas mandas por el chicharrón mandas por la botana mandas tú o mando yo mandas por las caguamas mandas por el chicharrón mandas por las botanas mandas tú o mando yo oye compadre manda por la botana mira que la fiesta es hasta mañana oye mi mandas rico vacilón te gusta cuando mandas todo es botón mira mi mandas rota lo bochón siento que así todo que sea sabroso no se te olvide tampoco el chicharrón mandas tú o mando yo con esos de barrio váyanse por la chela no a ver si se compita vaya el mundo por la botana primicia récord primicia récord primicia récord y el puro sabor de Raúl el puro sabor ey 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 y de Puebla México para el puro mandas por las caguamas mandas por el chicharrón mandas por la botana anda tú o mando yo Manda por las cajuamas, manda por el chicharrón Manda por las botanas, mata tú o mando yo Argentina, Perú, México, Guadalajara y toda la Unión Americana ¡Saludositos! ¡Gózalo! ¡Ahí están, Manda! ¡Lasúpercumbia.com! ¡Lasúpercumbia.com! ¡Buenos aplausos, señores! ¡Ya regresamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenos aplausos! ¡No, manches! Ahora sí andan bien prendidos. ¿Qué tomaron? Hombre, aquí el pare que lo pare que mapearon con él. ¿Qué pasó con él? ¿Qué le hicieron? ¡Epa! ¡Ese ya me lo robaron! ¿Qué? ¡Ahí está! Sí, una vez, vámonos. ¡Dale, dale! Bueno, a petición del público, señores y señores, vamos a tener hoy el concurso que se llama... ¿Cómo se llama, papá? Un concurso que les va a gustar mucho, un concurso que se llama Garganta Profunda. ¡Ay, papá! Así que, rápidamente, ahorita ya que están aquí los dos contendientes, que es... ¡Hor! ¡El sanguinario! ¡El sanguinario contra el Chaca! ¡El Chaca! ¡El Chaca! ¡El Chaca! ¡El Chaca! ¡El Chaca! ¡El Chaca! Son tres preguntas para cada quien, obviamente, el que falle más va a perder. ¡Utamares! El que pierda, se va a llevar un kit de belleza. Ahora sube la aquí, en serio, pero se lo va a llevar puesto. Así es que, ahí se va a ver quién es más canijo de los dos. ¡Opa, Toro ya! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí les va rápido. Aquí tengo la letra el pie, ahí va a ser el pavo. Vamos a empezar con el sanguinario. Cinco segundos por cada pregunta para contestar. ¡Vale! Le cuentas. ¿Cuánto es? Cinco, más cinco, más cinco. Uno, dos, quince. ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Se la puso dura! ¡Se la puso dura! ¡No, no! ¡No sean presumidos! ¡Ahora! ¿Cómo se la puso dura? Es que no cualquiera contesta esas preguntas. ¡No, no, no! ¡Ya lleva una, eh! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ya lleva una! Ok. Pon mucha atención. ¿De qué color son las manzanas rojas? ¡Las rojas! ¡Las rojas! ¡Ay, güey! ¡No, madre! ¡Pero! ¡Otra vez así! ¡Lo digo! ¡Póntese la más libre, hombre! ¡Él sí fue la universidad! ¡Póntese la más libre! ¡Otra vez así! ¡Le digo al Eti que se ponga a bailar aquí! ¡Ponse la dura el señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Ya llevas dos buenas, eh! ¡Aguas! ¡Otra vez así! ¡Le digo al Eti que se ponga a bailar aquí! ¡Shh! ¡Me pasó una lana! ¡Ahí está bueno! ¡Otra vez vuelta! ¡Ahí te va la tercera! ¡No, pues esa sí se la va a saber! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sale! ¡Pon mucha atención! ¡Fecha de nacimiento de Maradona! ¡Uno, dos, tres, cinco! 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 ¡También que ibas! ¡Esto fue el 16 de agosto de 1958! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Perdió una! ¡Perdió una! ¿En dónde nació? ¡No, no está en internet! ¡Pueden checar! ¡Aquí todo es legal! ¡Ya perdiste nomás una! ¡Ya dos le atinaste! ¡Ok! ¡Vale! ¡Suelta la que repare! ¡Ahí te va! ¿Cuánto es? ¡Diez! ¡Más diez! ¡Más diez! ¡Más diez! ¡Más treinta, viejo! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? ¡Se más se que iban en la misma clase! ¡Ja, ja, ja! ¡No, son chingones los dos! ¡Las matemáticas! ¡Ay, no, güey! ¡Pon mucha atención en esto! ¡Porque esta sí está complicada! ¡A ver, hágame Dios! ¡Está madura! ¿De qué color? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¡Oye, nomás! ¡Pues era blanco loco! ¡Pues ahí está! ¡Ay, güey! ¿Pensó que le ibas a preguntar? ¡No, si es chingón! ¡Así como dijo! ¡Chingón! ¡Pura gente chingona! ¡Pensó que le ibas a preguntar de qué cosa traía a pintar la suya! ¡Ahí va la única! ¡Si latinas, ya se fregó aquí! ¡Pero si empatan, se van a muerte súbita los dos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué le vamos a quedar toda la noche! ¡Qué bárbaro! ¡Mucha atención, silencio en el estudio! ¡Callen a los niños, amarran a los perros! ¡Cierren las puertas, señores! ¡Pone y cállate! ¡Fecha de nacimiento! ¡No, ese sí se la pasaré, pues todo el mundo se la sabe! ¡Sí, se ve preparado y estudiado! ¡Fecha de nacimiento de Napoleón Bonaparte! ¡Uno, dos, cinco! ¡Es de 1800! ¡Ching! ¡No! ¡Cuál! ¡De 1800! ¡No, güey! ¡Perdiste! ¡Ni modo! ¡A ver! ¡Empate! ¡Dos y dos! ¡Pásenle para acá rápidamente los dos! ¡Uno! ¡Déjenlos los micrófonos! ¡Déjenlos ahí! ¡A ver! ¡Uno acá! ¡Otro acá! ¡Rápidamente! ¡Rápido! ¡Inquense! ¡No, no! ¡En serio! ¡Bueno, déjenme quito! ¡Rápido! ¡Inquense! ¡A ver! ¡Ya que andaba por ahí! ¡Hay niños! ¡Hay niños viendo esto! ¡Luego, mira! ¡Es que nunca salgo la pinche cámara! ¿Quién dijo que el pone estaba chico? ¡No! ¡Viene en cada dos! ¡Ahora sí! ¡Háganse un poquito más para atrás! ¡Más para atrás! ¡No, no! ¡Ese no es el castigo! ¡Ese es el premio! ¡Ey! ¡No! ¡Más! ¡Ahorita vas a aprender lo que es Chacaloso! ¡Ay! 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 Te invitaron a este momento Chacaloso! ¡Ahorita vas a sentir lo que es un buen movimiento! ¡Ahorita sí! ¡Vas a ver lo que es Chacaloso! ¡Ese va a ser el movimiento Chacaloso más mejor de tu vida! ¡Félix! ¡Tráeme el agua de piña! ¡El agua de piña! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Más para atrás! ¡Más para atrás! ¡Deja los micrófonos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es que nunca salgo! ¡Rápido! ¡Es que nunca salgo! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitito! ¡Sin meter las manos! ¡Siéntate, confadrito! ¡Siéntate! ¡Ahí está! ¡Rápidamente! ¡Rápidamente! ¿Quién quiere perder? ¡A ver! ¡A ver atrás! ¡Para que no haya trampa! ¡Que algo agarren! ¿Es cerveza o qué? ¡A ver los que están atrás, por favor! ¡A ver, agárrate de aquí! ¡Ok! ¡Así va a morder la almohadurita! ¡No se preocupe! ¡Eso es nomás el comienzo! ¡Ok! ¡Se la tiene que! ¡Fácil! ¡No te preocupes! ¡Se la tiene que tomar fácil y rápido! ¡A ver si ahorita estaban que hay que traje! ¡Chaca! ¡Chaca! ¡Ey! 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 El que pierda, se va a tener que rifar el castigo. ¡Todo Komopal! ¡Ey! 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 y eso ya hace chico el asunto dale 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 eso así te queda ver en el suelo con honor con honor con honor siéntate ahí siéntate siéntate te mereces que te sientas ahí yo si soy hombre yo no puedo ahí te va tu premio no te voy a dar un billete ahí está hombre chaca rápidamente rápido regresamos siguen los castigos la super cumbia presenta a todos mis cuates de la super cumbia puntocom un caluroso saludo de parte del profesor pirolo con más de 70 programas transmitidos y más de 200 artistas invitados la super cumbia puntocom sube quieran para lo que quieran menos por donde quieran la super cumbia puntocom 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 los mismos y nuestra música se escucha aquí en la super cumbia puntocom torres el pío la super cumbia puntocom soy charlie cantante los ángeles charlie la super cumbia puntocom la super cumbia puntocom la super cumbia puntocom marcado cuidas 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 te invitamos a celebrar con nosotros, nuestro primer albertario la supercumbia fuerte el aplauso señores estamos estamos haciendo aquí no manches me sorprendió ahorita pero ahora fíjense lo que les pasó al que no pudo a ver ahora sí compadito ya ya bueno ya tenemos aquí el ganador de el kit de belleza que se va a llevar puesto nada más que antes de entrar quiere decir unas palabras porque pues quiere que lo acepten sus compañeros ok aquí está este el sanguinario que quiere decir algo hola sanguinario adelante yo quiero decir la verdad estoy nerviosa perdón sanguinario quiero decir que he encontrado por fin mi verdadero yo ahora soy la sanguinaria quiero ser la única dama del movimiento chacaloso ahora y la nueva sanguinaria a la cámara que ve aquí la gacha temas más para atrás ahora sí déjenle decir unas palabras a ver que nos diga unas palabras para el micrófono se desahogue gracias por la invitación a ver cuando veremos otra vez pero espérate al que le tienes que reclamar es aquel que te ganó es que yo no le hago eso pues no hoy busqué bien te sale oye platican no se ha decidido muy difícil tomar esta decisión de ser el chacaloso a la sanguinaria es que no salía de cosas porque no tenía aquí a la cámara es que no salía vengo del rancho viejo y así eras desde chiquito lo que pasa es que no salía de cosas porque no tenía cálmate guarecita lo que pasa es que no salía de cosas porque no tenía nada que ponerme pero ahora mira gracias por la invitación y ya aquí entre nos quien de los dos es el efectivo ¿qué pasó? papá y que le digo y luego te ha vuelto a verlo ¿no? no te vayan a enrojar jajaja guarecita de mi tierra en un pueblo de la sierra tan sola y tan triste está oye y te querían aventar a ti y darás mis quereres y le quedaban y al cabo pa' que los quieres si no andes jajaja se le cayó uno no manches se me cayeron la copa ¿cuánto dinero nos costó? la copa de oro la copa de oro ya ven en cagada de billetes ¿cómo pasa igual tal o no? que chingado ok muchachos bueno a ver con permiso voy a pasar para atrás desafortunadamente todo tiene un final y ella le tocó final feliz pero muy feliz vamos a despedirnos mandando saluditos saluditos a toda la gente que lo sigue a sus admiradores o a la gente del rancho a quien quieran mandar saludos ya para despedirnos y cerrar empezamos por acá claro que sí este para queremos invitar a la gente para el primero de agosto viernes primero de agosto vamos a cantar ahí en el festival de walnut en Huntington Park para quien nos acompañe vamos a dar mis compas de sanguinario sanguinario por favor sanguinario ¿quién? el chaca de Michoacán venga me darte un beso metido sarte cocodrilo y un servidor gallero de la sierra representando el movimiento chacaloso el primero de agosto ahí en walnut walnut el festival de walnut en Huntington Park ahí vamos a estar primero Dios los invitamos a todo el mundo y gracias a la gente que nos apoya nos pueden buscar en las redes sociales por ahí en Facebook Jesús Mendoza el chaca de Michoacán Ebrardo Arzola Ebrardo Arzola el sanguinario compa la sanguinaria no se confunda mi compa sanguinario o la sanguijuela Eduardo Luna Ortiz Eduardo Luna Ortiz su compa le ayudo en la sierra servidor aquí estamos al 100 muchas gracias por aquí yo quiero dar un saludo para toda la raza que nos sigue a través del Facebook a toda mi gente de Seattle Washington a la señora Soledad Padilla a toda la gente del norte de California San José lo que es modesto a toda la gente bonita de Madison Wisconsin que ya estuvimos hace más o menos como un mes saludos al compa a Don José y además Robles sanguinario muchas gracias por todo la polla por allá y a toda la gente que me compa el bosque en eso seguimos por acá ahora sí bueno saludos para la gente de Colombia Cali verdad que aquí mi nete de ti tiene el honor de ser saludos para la gente de Sinaloa mis amigos de Downtown LA ya los churros de Instale aquí estamos como sea I'm famous now I'm famous busqueme ya salí en la tele ma ya salí en la tele I'm famous Pertaga te cago hasta el fin de semana oye compa ustedes Sinaloa loco yo soy Michoacán vale oiga ¿por qué te tatuaste? pues nomás ah pues nomás muchas gracias busqueme busqueme en el Facebook os querremos un domilde ahí estaré gracias 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 por venir gracias super com ahora sí continuamos aquí continuamos aquí con el Tata con el Tata al último bueno primero lugar quiero dar muchas gracias a Supercumbia que nos hizo el honor de aceptarnos aquí hoy en esta noche en este bonito ambiente que todos nos la pasamos bien suave volvimos a regresar niños otra vez como antes aunque uno nunca deja de ser niño aunque pasen los años uno siempre sigue siendo niño y otros otros traemos el niño en la panza oye y otros y mucho lo traen adentro y otros no volvamos a ser niños vuelven a ser niñas bueno pues no muchas gracias de todos se valen de esta vida de esta vida que nos hizo a nosotros su amigazo como siempre el reglete de Sinaloa mi amiga Leti a mi compa como se llama este cabrón el poni mi hijo mi compa gallero mi compa chacaloso mi compa pony y pues a toda la pandilla de una vez para acabar pronto si quieren saber algo de mi música la pueden encontrar allí bueno tengo algo ahí que se llama noche inmensa es una premisa que tengo ahí y en este mes si Dios quiere Dios nos da licencia viene un disco nuevo con pura composición de mías espero que les guste les agrade y mil bendiciones a cada uno de ustedes donde quieras en que se encuentre todos mis amigos y amigas aparte de su amigazo como siempre el reglete de Sinaloa bravo bravo es todo claro que así pues ahora seguimos con el poni el poni seguimos con el poni bueno pues este yo les quiero dar un saludo por ahí a toda mi gente especialmente a mi gente de Uruguay para Michoacán que me apoyan muchísimo especialmente por ahí a la 18 de marzo que por ahí me están viendo por ahí también también no me distraigan a mi todo el programa lo han interrumpido no se han agachado no se han agachado no se han agachado no lo hubieran traído no lo hubieran traído un saludo para mi esposa y para mis hijos también que por ahí me están viendo y gracias por todo ese apoyo que me han dado y a todo este público bonito que me ha sabido si no es por ellos el poni no está aquí muchísimas gracias y el poni humilde como siempre al millonazo mi raza que Dios me los bendiga y ánimo y gracias a la super cumbia cierro bueno pues antes que todo quiero darle las gracias por la invitación que nos hicieron y definitivamente también este aquí el torquilete de Sinaloa que voy a tener el placer de trabajar con él en un videoclip claro que sí se me había pasado perdón por eso gracias por la oportunidad mira gracias por recordarme porque la verdad disculpen mis amigos para que lo vea que va a estar muy pronto la verdad si me viene un videoclip con mi amiga Leti vienen otros dos muchachos más amigas mías también y mira tú sabes que en este en este trabajo siempre estamos unidos y eso es lo importante como usted lo compran los chacas que están unidos y que la fuerza es lo que hace lo más la fuerza verdad perfecto y gracias Leti por eso recordarme ahora sí de ti continúa bueno pues me pueden encontrar en Facebook me pueden seguir por Instagram estoy como Leticia Ortega y pues bueno ahí les voy a pedir que voten por mí ya que esté dominada como conductora 2014 entonces ahí les voy a pedir que en el tubo gracias por la invitación perfecto ahora sí seguimos con la sanguinaria digo sanguinario bueno pues muchísimas gracias por la invitación fue un placer me ha divertido demasiado como vieron no ya miramos se llevó todo el show viejón y no nosotros respeto se llevó todo el show viejona muchísimas gracias por la invitación aquí estamos Mauricio Chacaloso mi compa Eduardo el Chaca y a toda la gente que está por aquí no me puedo acordar de todos los nombres pero es un placer Leti soy una perra y que muchísimas gracias muchísimas gracias bueno me pueden encontrar ahí en Facebook como a Verardo Arzola Sanguinario tengo un tema que se llama 123 estoy en YouTube Mazatleco la última parranda andamos a todo lo que da compa con el momento Chacaloso échale muchas ganas ok la vida está bien dura mi compa a ver a ver aquí se me pasó un gran amigo como que se te pasó claro que sí y no lo voy a pasar por alto Roberto García un gran amigo y desde tiempo gracias por su apoyo y ahí voy a estar el millonazo con usted compita dale un beso y es la verdad gracias mi compa Roberto bueno también bueno ¿quieres un beso también tú? no 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 a ver bueno ya antes de que se acabe el programa compa quiero que nos cante un corrido aquí compa del seminario ah usted dígame que más quiere dígame una vereta o una espoleta que sea blanca o negra la chaqueta ¿cuál? 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 con tiros en la metralleta así estaré listo para la guerra con toda mi gente la más atleca y que se vaya encuerdando todos mis gallos son de acaponeta mucha droga y la gallarita y la gallarita hace la diferencia uno de las barras o la hacienda vieja montado a caballo o en una sesna así nada mal me voy a las fiestas me gusta la morrita la carne fresca así se celebra en acaponeta también y también los morrillos de california mi compa no que les vamos a cobrar no que los morrillos también les vamos a cobrar los morrillos el tiempo extra se los vamos a cobrar a Roberto le cobramos el tiempo extra claro ya me pasó bueno ya ya me copa Roberto muchas gracias la verdad de corazón se lo dicen su obligado como siempre el liguete en Sinaloa bueno seguimos aquí pásale José fuerte el aplauso para José rápido José José es el que nos ayuda aquí en el chat rapidito José rapidito también fuerte el aplauso para Alvarito Alvarito hasta las otras como si fueran por la leche y fuerte el aplauso también para Félix Félix está en audio y video también que nos apoya fuerte el aplauso para Félix yo nomás me atravieso eso un placer bueno no fue penal como siempre esto fue la supercumbia vamos a poner una musiquita vamos a bailar y nos despedimos compadrito algo más que tengas que anexar así es ya saben síganos sintonizando están pendientes el aniversario ya les avisaremos y como siempre como cada jueves hay que desearle suerte al campeón arriba de América sí señor la supercumbia gracias por gracias por sintonizarnos nos vemos el siguiente jueves la supercumbia bailando a bailar su 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 chiquiton escrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!